Una marea de paraguas independentistas toma la plaza San Jaume de Barcelona. Unas 5.000 personas respondieron así a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional el lunes de la consulta soberanista en Cataluña, prevista para el 9 de noviembre. La intensa lluvia no acalló los gritos a favor de la independencia y del referéndum. La concentración fue convocada por la plataforma independentista Asamblea Nacional Catalana y en ella participaron los partidos que apoyan la consulta. La Generalitat suspendió temporalmente este martes la campaña institucional para el referéndum, aunque ya ha anunciado que va a presentar alegaciones contra el Constitucional, con la esperanza de que el Tribunal termine admitiendo la legalidad de la consulta.